En mi vida yo jamás pensé Que perdería el amor de esa mujer Las caricias tiernas que me dio Fueron sanando mi herido corazón Y yo también la quise sin saber Que de repente pues la iba a perder Y a pesar del tiempo que pasó Yo siento el fuego del amor que ella me dio Yo te he sido de mi lado Por un bonito recuerdo Que ese amor tan lindo y puro Todavía siento por dentro Nunca me he dejado solo Tú vives aquí conmigo Yo te he sido de mi lado Sigo soñando contigo Yo te he sido de mi lado Por un bonito recuerdo Que ese amor tan lindo y puro Todavía siento por dentro Nunca me he dejado solo Tú vives aquí conmigo Yo te he sido de mi lado Sigo soñando contigo Yo te he sido de mi lado Yo te he sido de mi lado Por un bonito recuerdo Que ese amor tan lindo y puro Todavía siento por dentro Nunca me he dejado solo Tú vives aquí conmigo Yo te he sido de mi lado Sigo soñando contigo Yo te he sido de mi lado Por un bonito recuerdo Que ese amor tan lindo y puro Todavía siento por dentro Nunca me he dejado solo Tú vives aquí conmigo Yo te he sido de mi lado Yo te he sido de mi lado Yo te he sido de mi lado Baby please don't go Don't leave me alone Baby please don't go No te vayas no Please don't go ¿Por qué te fuiste? Baby please don't go Nunca me he dejado solo Baby please don't go No te he sido de mi lado Baby please don't go No te vayas no Please don't go Nunca me he dejado solo Baby please don't go Una música muy pero muy pegajosa Muy bonita De verdad lo felicito